Como patrocinadores principales de la TriWalker Especialistas en Salud, desde DKV nos gustaría darte unos consejos. Mantén una buena hidratación en cada paso que des. Beber líquido durante todo el trayecto es imprescindible, puesto que durante la realización del ejercicio físico, el cuerpo filtra y exhala mayor cantidad de agua por la respiración. La aparición de sed es una alarma y síntoma de riesgo de deshidratación, así que no esperes a tenerla. Gracias por ver el video.